Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Cuando el Señor Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Más allá de... Más allá de... Más allá de... Hoy te agradezco Señor... Con todo mi corazón... Lo que tú hiciste por mí... No tiene comparación... Muerto en delito y pecados... Así me encontraba yo... Perdido completamente... No tenía ni una esperanza... Gracias sublime es tu amor... Yo no puedo comprender... Tu sacrificio por mí... Moriste por mis pecados... Fueron cargados en ti... Allá en el monte Calvario... Viste tu vida por mí... Y aunque yo no lo comprenda... Tú me has dado vida eterna... Por eso vivo feliz... De veras Señor... No encuentro palabras... Con que expresar mi agradecimiento... Por tanta misericordia... Que has tenido para mí... Oh Padre... Hoy solo te puedo decir... Con todo mi corazón... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Mi Señor... No tengo con que pagarte... Si se pudiera pagar... Con todo el oro del mundo... No lo podría lograr, mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste, muchas gracias mi señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He peleado la batalla señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar, con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar, he peleado la batalla señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Música Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar, con la gloria que Cristo al bendir, a su pueblo le tendrá que dar. Música He peleado la batalla señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Música La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin, que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir. Música He peleado la batalla señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Música Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes a ascender, leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén, Música Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial, allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Música 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 En él puedo yo confiar, no hay otro sin igual, es mi río tuyo Si él me dio su amor, yo quiero serle fiel hasta que él venga No me importa sufrir, yo reinaré con él, en la vida eterna Si las luchas de hoy quisieran opacar, me dice en Cristo Afirmaré mis pies, yo no quiero volver a aquella vida Si él me dio su amor, yo quiero serle fiel hasta que él venga No me importa sufrir, yo reinaré con él, en la vida eterna Cantando siempre voy Porque él murió en la cruz, se dio en la cruz por causa mía Si él me dio su amor, yo quiero serle fiel hasta que él venga No me importa sufrir, yo reinaré con él, en la vida eterna Si las luchas de hoy quisieran opacar, me dice en Cristo Afirmaré mis pies, yo no quiero volver a aquella vida, vida antigua Si él me dio su amor, si él me dio su amor, yo quiero serle fiel hasta que él venga No me importa sufrir, yo reinaré con él, en la vida eterna Si él me dio sufrir, yo reinaré con él, en la vida eterna Jesús es mi sostén, es mi fortaleza No me importa sufrir, yo reinaré con él, en la vida eterna No me importa sufrir, yo reinaré con él, en la vida eterna Por las faltas que yo he cometido, y aquí estoy, de rodillas en tu altar Mi cuerpo y alma arrepentida Y aquí estoy, de rodillas en tu altar Mi cuerpo y alma arrepentida Ayúdame y ten misericordia Perdón Señor, perdón Señor, por todas mis maldades Perdóname, que estoy arrepentida 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 Señor, yo vengo arrepentida Yo vengo arrepentida Ayúdame, y ten misericordia Perdón Señor, por todas mis maldades Perdón Señor, por todas mis maldades Perdóname, que estoy arrepentida Arrepentida Señor, yo vengo arrepentida Perdóname, Señor, si te he ofendido Por las faltas que yo he cometido Y aquí estoy, de rodillas en tu altar Mi cuerpo y alma arrepentida Y aquí estoy, de rodillas en tu altar Mi cuerpo y alma arrepentida Ayúdame, y ten misericordia Perdón Señor, por todas mis maldades Perdón Señor, por todas mis maldades Perdóname, que estoy arrepentida Ayúdame, y ten misericordia Perdón Señor, por todas mis maldades Perdón Señor, por todas mis maldades Perdóname, que estoy arrepentida Soy arrepentida Arrepentida Señor Yo vengo arrepentida ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dilo a Cristo Dilo a Cristo Si te siento débil Convertido Dilo a Cristo el Señor Dilo a Cristo Dilo a Cristo Dilo a Cristo Él es tu amigo más fiel No hay otro amigo como Cristo Dilo tan solo a Él Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo Cuando rujan huestes del pecado, mira a Cristo el Señor Mira a Cristo, mira a Cristo, eres tu amigo más fiel No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él Si se apartan otros de la cerca, sigue a Cristo, sigue a Cristo Se acrecienta en torno a la conquista, sigue a Cristo el Señor Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él Cuando llegue la final contada, fía en Cristo, fía en Cristo Él es tu amigo como Cristo, Él es tu amigo más fiel No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él Si se apartan otros de la cerca, sigue a Cristo, sigue a Cristo Se acrecienta en torno a la conquista, sigue a Cristo el Señor Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel No hay otro amigo como Cristo, sigue a Cristo, sigue tan solo a Él Cuando llegue la final contada, fía en Cristo, fía en Cristo Quedará en el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor, fía en Cristo Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud Así perdón, vivió y murió por mi pecado Así está la tumba porque Él triunfó Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé, que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él Trato es tener a un tierno niño Tocar su pie, gozo nos da, pero es mejor La dulce calma, la dulce calma, que Cristo Rey nos puede dar, pues vivo está Y ya no hay temor Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé, que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él Yo sé que el día, el río cruzaré, con el dolor batallaré Y al ver la vida, triunfaré, con el dolor batallaré Y al ver la vida, triunfaré invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé, que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor Solo por Él, la vida vale más y más solo por Él La vida vale más y más solo por Él Siento mi Dios junto a mí Tu Espíritu mora en mis pies Gracias Señor, oh magia Tu Espíritu mora en mi vida Cuando por pruebas estoy pasando Si tienes tu amor y me levantas No me permite que caigas Como esto siempre mi vida guardas Mi corazón era una piedra Pero tu amor lo transformó Puedo decir que ahora yo olvidé Y me levantó de libertad Tu inmenso amor me extrañó A perdonar y olvidar Y me levantó de libertad 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 Y te has contado en ti Oh mi Señor ¿Cuánto te adoran Mi corazón Mi vida entera Yo lo puedo Como es Cristo Porque tú a mí Me fortaleces Tu invento amor Me enseñó A perdonar Y olvidar Con la seriedad Con la seriedad Pusiste suena Echaz con sangre Oh mi Señor Cuanto te adora Mi corazón Mi vida entera Yo lo puedo Lo puedo en Cristo Porque tú a mí Me fortaleces La gloria y honra Son para ti Y esta alabanza También Señor Gracias Jesús 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 Y ahora puedo cantar Mi Señor Tú eres mi vida Y ahora puedo cantar Jesucristo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Siguiendo tus izadas Pude yo Tomar tu manto Aliento Y ahora puedo cantar Jesucristo Yo te amo 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 Amén. 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 Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se reconstruyó. Para el mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo nos dio. Alabar, alabar, alabar al grande, adorar, adorar, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, parió arte y sostén, el omnipotente por siglos amén. 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 Amén.